¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Getafe 0, Barcelona 0. Se nota que le está costando muchísimo al Barça en este tramo final de la Liga. Hemos visto un partido, pues, en mi opinión, bastante, bastante cerrado por parte del Getafe. Ha jugado claramente al contragolpe, poniendo el autobús. A parte del mal estado del césped, etc. Pero no es excusa tampoco. El Barça no está bien y se nota en el juego del equipo. Tenemos muchas lesiones y el problema es que los suplentes siguen sin cumplir. Hoy no se ha notado para nada la entrada de Ansu Fati y Ferran Torres. Para nada. Si encima el MVP, el que mejor estaba jugando a Rafinha, lo sacas del campo, pues, con suerte hemos empatado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al que hubo acaba de informar que al finalizar el partido contra el Getafe, hubo una bronca monumental entre Xavi y Rafinha. Xavi le echó en cara a Rafinha sus malos modales al ser cambiado. Como hemos visto, el delantero brasileño salió súper enfadado, pegó un puñetazo al banquillo, etc. Pero bueno, menos mal que al final se han vuelto a calmar las cosas entre Xavi y Rafinha. Han hecho las paces y las cosas, pues, se han quedado ahí. Yo creo que tenemos que estar unidos. Ya falta poco para esta liga. Hay que aguantar y hay que seguir luchando, que la tenemos en la mano y no la podemos perder. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por esta liga. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!